muy bien vamos largando quedan dos minutos para comenzar voy a ir viendo cómo va saliendo esto en las redes sociales como dijimos esto es todo un nuevo experimento así que se escucha muy bajo gente se escucha muy bajo díganme la gente si me va escuchando ya estamos en youtube no yo me escucho y él me escucho muy bien en el youtube vamos arrancando me voy poniendo frente a la cámara estoy saliendo en facebook yo acabo de abrir youtube y youtube se arrancó acabo de abrir los arrancó si en facebook tal a veces se demora un poquito más ahí dice en facebook que ya estoy en vivo ya dice que estoy en vivo en facebook recién se escuchaba perfecto así que en youtube así que me pueden escuchar si alguno tiene algún problema para escucharme me puede escuchar por ahí vamos a ver sí sí perfecto y en youtube a dónde entró si se van a ver se van se van a ver todos ok bien vamos empezando select all muy bien ya estamos todos ahí en ya estamos todos falta laura falta laura ya está saliendo en vivo yo estoy acá me ve no laura creo que está tenés que dar vuelta a la cámara me parece no se te ve aquel que listo comenzamos ya los tengo los cuatro entonces tienen que ver todos gente ya están en vivo están en vivo en estos momentos la gente los está viendo ya tenemos varias personas que ingresaron sergio arroz o qué tal sergio arroz o sale perfecto gracias díganos de dónde no se escribe por favor y cómo está la situación ahí encantado mis queridos quinéticos y quinéticas bienvenidos a quienes salud te ve donde el movimiento de salud y la salud de vida yo estoy acá tomando los mates mientras me estoy presentando y voy a presentar a las personas que ustedes ven aquí en pantalla son todos profesionales de la salud son quinesiólogos licenciados así que este va a ser un buen momento para que usted haga su pregunta yo acá estoy tomando mate hoy me puse el ambo blanco como no estoy trabajando en el consultorio primero les presento arriba y a la izquierda con quién estamos walter hola qué tal cómo va decí quién sos brevemente bueno mi nombre es walter villares soy licenciólogo formado en el método de rpg y formado en el busqueza muy bien maricruz saludos de fénix arizona nos está hablando arriba a la derecha está daniel daniel unas palabritas quién sos daniel unas palabritas hola qué tal cómo están todos mi nombre es daniel polgaroli soy especialista también en rpg y bueno muy contento ya te conocen para los que te ven por primera vez dos palabritas la hora me escuchas no sé si la hora nos escucha bien hola cómo están todos bueno yo sí sí te escucho te escucho bien ahora fernando cómo están todos bueno acá desde buenos aires argentina quinesióloga soy quinesióloga quinesióloga también arrepejista hice posgrado de acupuntura y de autonomía terapéutica y bueno agradecida a fernando que me invitó para participar hoy un sábado más para hacer hoy todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio que nos viene bien para estas épocas bien una cosita si se corta nos avisan por favor porque puede haber problemas de red yo estoy viendo acá que se me cortó en el youtube no sé si es así o no es así avísenos si se corta por favor porque este es un sistema nuevo que estamos utilizando se ve pero se ve sigue la transmisión yo creo que está cortado en youtube voy a revisar un segundito un segundito se cortó el youtube se cortó el youtube díganme ahora algo estoy viendo pero no sé si estoy viendo yo lo veo cortado no sé si es acá que está cortado o no sé qué pasó ahí yo te estoy viendo fernando ok perfecto si continuamos yo me puse acá como ven el ambo porque uno extraña de ir al consultorio entonces dije voy a ahí está y yo los veo voy a ponerme el ambo y desde ya este quería comentar ah vos también te pusiste el ambo y te sacaste hoy te cortaste el pelo acá mi asistente jerry como de costumbre se los presento muchachos él está siempre dispuesto a trabajar con nosotros ya la gente lo conoce nuestros kinéticos y kinéticas lo conocen se puso el ambo te queda un poco grande ese es mío y además me agarró el estetoscopio bueno hoy vamos a trabajar vamos a trabajar tiene ganas de trabajar tiene ganas de trabajar para participar en el COVID está aburrido el pobre está aburrido entonces entonces vamos desde ya le digo que además Laura es entrenadora nacional de gimnasio aparte licenciada en kinesiología y filiatría y acupunturista y hablando de acupuntura hoy vamos a ver dos puntos de acupuntura muy simple para que puedan practicar en sus casas vamos a ver sobre todo acupuntura de los pulmones si hay alguien más puede enviar saludos hay dos puntos que voy a enseñar hoy que es para trabajar los pulmones y déjenme un momentito que voy a ver acá ah me olvidaba si como estamos en Miami hoy les cuento el el ayer me fui a hacer la prueba del del COVID del ayer me fui a hacer la prueba del del de como se dice del coronavirus así que tendré los resultados muy pronto espero en unos tres días hice un hice un vídeo que con todo el proceso que lo voy a subir para mostrárselo y el resultado que me dé lo voy a decir por supuesto sin miedo hay que alguno me estaba hablando estamos en Miami 27 grados parcialmente lluvioso humedad 78% viento de 24 km por hora y comenzamos los puntos de acupresión que vamos a enseñar hoy son para los pulmones ya que estamos con el tema del de fortalecer los pulmones sirven mucho estos puntos para lo que sean flemas para lo que sea tos dolor de pecho dolor de pulmones dolor de hombro y dolor de espalda alta que estén relacionadas con problemas respiratorios desde ya desde ya todo lo que siempre se enseña acá no reemplaza a su profesional de la salud no reemplaza a su quinesiólogo no reemplaza a su fisioterapeuta siempre llame a su quinesiólogo a su fisioterapeuta estoy saliendo en vivo sí en instagram también sí me escuchan bien en instagram Felisa no la llamé a laura acá en instagram bueno ahora la vamos a llamar a laura acá en instagram sí en instagram se ve perfecto te tengo que llamar laura en instagram ¿no? te tengo que invitar ¿no? en instagram en instagram sí porque ella va a dar la clase hoy nos va a dar una clase de ejercicio entonces vaya a ver a su quinesiólogo a su fisioterapeuta siempre que es su mejor amigo recuerde una cosita más si queremos mandarle un saludo a todos los profesionales de la salud y a los no profesionales de la salud que están luchando en este momento en contra de la pandemia porque yo ayer fui a hacerme el estudio y hacía mucho calor y había mucha gente que nos ayudaban claro, claro, claro está rebotando el sonido yo diría que los que no estamos hablando silenciemos el micrófono para que no vuelva a entrar el sonido que sale por nuestros premios parlantes ¿entiendes? sí, puede ser sí, puede ser sí, puede ser cuando yo termino cualquier cosa ustedes me dicen que quieren decir algo ¿no? hay que hacer como en la escuela, levantamos la mano entonces yo les voy a enseñar unos ejercicios de un movimiento, unos dos puntos de acupresión que va a ser el pulmón 1 y pulmón 2 déjenme un momentito que lo vamos a practicar acá con ustedes y yo quiero abrir un poquitito acá para ubicar estos puntos es muy sencillo yo les podría, si hay un rebote por ahí alguno de última imagen del sonido de ustedes cuando cuando hay una forma yo podría explicarles una forma complicada de encontrar este punto el del pulmón 2 y del pulmón 1 que van juntos y digo que van juntos porque el del pulmón 2 tal vez no es tan importante como el del pulmón 1 pero para ubicar el del pulmón 1 es más fácil ahora, ¿cómo ubicamos el del pulmón 1? es muy simple donde está el del pulmón 2 ponemos un pulgar y un pulgar más abajo va a estar el del pulmón 1 entonces tenemos pulmón 2 y pulmón 1 estos puntos y estos puntos simplemente con comprimir ya está ya uno puede comprimir y ya está yo los uso mucho sobre todo en mí mismo porque siempre me agarra tos entonces yo me los aplico me los comprimo puedo hacerlo los dos a la vez un minuto dos minutos el del pulmón 1 el del pulmón 1 si uno anda con tos lo mejor es hacerlo el movimiento en contra de las agujas del reloj uno lo hace en contra de las agujas del reloj el pulmón para la filosofía oriental concentra el chi la energía vital entonces la puede bajar y dispersar o lo puede fortalecer cuando uno lo hace en positivo es para concentrar la energía y como que hacerlo más fuerte cuando uno lo hace en sentido de las agujas del reloj es para bajar la energía y mover yo siempre digo que uno puede probar a veces mantenerlo después hacer 30 segundos en contra de las agujas del reloj y después 30 segundos a favor de las agujas del reloj yo para en general utilizo la técnica MPS para estimular que los hacen positivo y negativo ahora no tengo los aparatitos para mostrarles pero estos son puntos muy prácticos para estos momentos si? vamos para el otro lado levantamos el brazo encontramos el punto 2 del pulmón bajamos con un pulgar se llama un CAM y ahí está el punto 1 del pulmón no cierto Laura? si, perfecto algo más que quisieras agregar ya que vos sos acupunturista por casualidad no te escuché al principio pero no sé si dijiste que también es importante desde la quinesiología el trabajo de esos puntos para los dolores de hombros que pueden ser las tendinitis bueno, todo lo que tenga que ver con dolores en la articulación glenumeral y también para las cervicalgias dolor a nivel del cuello es un punto que se trabaja mucho en kinesiología la parte motora para esos dolores sí, también para congestión del cuello para la artrosis también para asma ¿no? las artrosis ¿cuál? las artrosis de hombro las artrosis, las artritis también yo siempre los utilizo estos puntos para todo lo que tenga que ver con dolor de hombro bueno, en realidad los chinos no hablan de patología sino que ellos hablan de energía pero bueno, traduciéndolo a nuestra visión occidental como hablamos de patología bueno, estoy diciendo las diferentes patologías que acapara estos puntos para trabajarlos cuando aparecen los dolores ¿no? este, otra cosita también para por ejemplo sacar secreciones también sirve también lo que pasa es un muy buen punto ese que dijiste Laura que ellos lo ven todo muy diferente no lo ven por diagnóstico no, ellos lo ven por energía y meridiano las rutas de energía y el meridiano del pulmón termina acá en el dedo gordo y se continúa con el meridiano del intestino grueso o sea que en realidad los puntos de acupresión no son algo fijo es una energía que va circulando a través del cuerpo claro bien, Alejandra Quino ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto de tenerte acá no sé si hay alguien más por ahí bueno, ahora lo que vamos a hacer es es vamos a, yo voy a dejar la pantalla solo a Laura ahora porque ella nos va a enseñar un ejercicio de este, para la respiración una cosita y recuerde alguien se escucha un sonido, alguien está hablando ahí no, creo que es el rebote hay algo que rebota el sonido yo tengo anulado un micrófono pero no sé los demás una cosita más a ver ahí yo creo que lo que está pasando es que el volumen de los auriculares de cada uno está muy alto y vuelve a entrar por el mismo micrófono por el que estamos hablando fíjense los que no tienen el auricular para enchufar pongan lo más bajito posible el volumen de la salida del audio para que no rebote tanto yo no sé si se ha cortado la transmisión en alguno de los en alguna de las redes sociales o si ha vuelto la transmisión no sé si yo por instagram te veo no lo veo, no sé ustedes pero en youtube no veo nada uuuh capaz que esperemos que si salen alguna de las Alejandra Quino nos dice que se escucha bien Alejandra vos estás en facebook viéndonos Alejandra es una amiga yo lo veo por instagram bueno igual estas son pruebas que estamos haciendo si puedo ver después tenemos gente acá en instagram que nos está juntando también vamos con la obra yo ahora las voy a sacar de acá yo quería introducirles a Walter y a Daniel para que este después con ellos vamos a hacer otras clases de a poquito y después vamos a ir trabajando uno por uno le voy a dejar la cámara a Laura nada más ahí acabo de leer un mensaje que dice que youtube se cortó así que no soy solo yo la que no lo veo se ve que no está saliendo por youtube Fernando bueno queremos que salga en facebook yo lo puedo bajar del facebook si si y estamos conectados por instagram tenes así o así el celular porque se ve TTV en forma vertical yo te estoy viendo Laura en youtube ¿te ves bien? Laura estás en cámara vos sola ahora pero tu teléfono está así en vertical o horizontal ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cucho? ¿cucho? arranca nomás tranquila bueno bueno entonces hoy preparé un ejercicio ah me voy a bajar el volumen perdón porque lo estoy escuchando ahora sí centrate más hacia la izquierda centrate más al otro centrate más porque te bajé el volumen no te escucho ¿qué me decías Fernando? centrate más está fuera de para el otro lado ah ahí un poquito más bueno ahí voy entonces les decía que preparé preparé un ejercicio que me parece que es importante importante para estos momentos en donde estamos pasando ¿para este lado? para el otro lado para el otro ah ahí ahí sí 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 un poquito más ahí está más en el centro ahí está más en el centro decía que me parece importante para estos momentos estos ejercicios que vamos a ver hoy ¿qué? porque estamos pasando por una situación difícil a nivel mundial y creo que yo sigo atendiendo a algunos pacientes de manera online y bueno hay mucha angustia que verdad y ¿qué pasa con la respiración? cuando estamos en estas situaciones las respiraciones empiezan a trabajar de manera más corta esas respiraciones angustiantes que decimos que es más corta la respiración ¿no? entonces empezamos a hacer respiraciones más cortas más altas y los kinesiólogos sobre todo los que trabajamos en el método de RPG habla de de una que hay un bloqueo inspiratorio quiere decir que el tórax se empieza a hacer más rígido la respiración más corta que tiene que ver justamente con esas respiraciones cuando la persona está angustiada o tiene mucho estrés entonces ves como un círculo vicioso eso cada vez el tórax se rigidiza más la capacidad pulmonar empieza y el diafragma que es el principal músculo respiratorio empieza a trabajar de manera deficiente y es un músculo y como todo músculo también se contractura se pone tenso entonces claro es un círculo vicioso que no se corta si no empezamos a hacer ejercicios para flexibilizar nuestro tórax para flex que es es un grande vamos a terminar con dolores a nivel cervical a nivel de los especios superiores a nivel lumbar también porque el diafragma es un músculo muy grande y que tiene inserciones tanto en las costillas como en la zona lumbar entonces me parece que está bueno hoy dejarles un ejercicio respiratorio para empezar a trabajar justamente eso y flexibilizar la caja torácica entonces vamos bien hasta acá se escucha bien todo bien bien perfecto entonces antes de hacer el ejercicio me gustaría a ver si lo pueden hacer cada uno en sus casas traten de buscar una posición cómoda igual esto después queda grabado y lo van a poder ver otra vez y repetir pero bueno si lo pueden hacer ahora mejor vamos a empezar con un ejercicio que es para relajar los pilares del diafragma esos pilares del diafragma terminan en la columna lumbar entre L1 y L3 la parte alta de la zona lumbar entonces quiero darle más flexibilidad o relajar más esa zona cómo lo vamos a hacer vamos a a cruzar los brazos a cruzar los brazos así y se van a tomar por detrás van a tratar de llegar con sus manos a las escápulas a los homóplatos van a tomar las escápulas y van a tratar de traerlas hacia adelante miren mi columna no sé si llegan a ver mi columna que está redonda lo que yo quiero hacer es llegar justamente a mi lumbar dorso lumbar baja entonces inhalamos evitamos que se enderece la columna exhalamos y hacemos un pequeño empuje con los codos hacia abajo y hacia adentro hacia el esternón y otra vez inhalamos evitando estirar la columna exhalamos por la boca y empujamos con los codos hacia abajo y hacia adentro o hacia atrás ¿no? el esternón otra vez inhalamos por la nariz exhalamos despegamos más los homóplatos empezamos con los codos hacia abajo y hacia el pecho redondeando más la columna y aflojamos bien esto ¿cómo fue? ¿fue bien? bárbaro vamos a hacer otro ejercicio para relajar ahora las fibras anteriores del diafragma que van a ir hacia las costillas costillas inferiores entonces van a colocar sus manos en las costillas inferiores con los dedos mirando hacia el ombligo ¿se ve bien mi abdomen ahí? bien entonces vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar y vamos a notar o percibir con nuestras manos cómo se mueven las costillas la parrilla costal ¿sí? en este caso la parrilla costal inferior entonces inhalamos por la nariz exhalamos por la boca inhalamos por la nariz exhalamos por la boca van a empezar a percibir como cuando inhalan las costillas van a tender a levantarse entonces ¿qué vamos a hacer con nuestras manos? para relajar esas fibras anteriores del diafragma vamos a tratar de evitar que las costillas se eleven las vamos a sostener y en la exhalación las vamos a empujar un poquito más hacia abajo y con los dedos empujamos desde las costillas hacia arriba entonces inhalamos profundo por la nariz sostenemos las costillas abajo exhalamos por la boca sostenemos y empujamos más las costillas hacia abajo abajo y con la yema de los dedos empujamos o tratamos de llegar a la cara interna de las costillas otra vez inhalamos por la nariz sostenemos las costillas abajo exhalamos por la boca empujamos más las costillas y con la yema de los dedos buscamos la cara interna de las costillas para empujar hacia arriba una más inhalamos por la nariz mantenemos las costillas bajas exhalamos por la boca descendemos más las costillas y empujamos desde la cara interna de las costillas hacia abajo bueno entonces una vez que hicimos todos estos ejercicios para relajar las fibras posteriores y anteriores del diafragma en el transverso del abdomen que es un músculo que a veces está muy tenso con ese tipo de respiración vamos a pasar al ejercicio respiratorio respiratorio el ejercicio respiratorio es un ejercicio entre pecho y pecho las costillas y el abdomen entonces para empezar vamos a ubicar nuestras manos el esternón y vamos a hacer una respiración corta que en RPG es el tiempo 1 de la respiración y vamos a sentir como cuando inhalamos el esternón empuja nuestras manos hacia adelante y cuando exhalamos va hacia atrás a veces sucede que cuando está la caja torácica tan rígida casi no hay movilidad en el esternón entonces lo vamos a hacer de a poquito y con nuestras manos vamos a empujarlo hacia atrás como dándole como dándole la señal de que se tiene que mover en la respiración entonces inhalamos por la nariz el esternón empuja hacia adelante nuestras manos exhalamos por la boca y con nuestras manos empujamos el esternón hacia adentro suavemente sin tensionar los hombros ni el cuello bien segundo tiempo respiratorio las costillas sumamos a este movimiento del esternón las costillas y descendemos la caja torácica el tercer tiempo es el más difícil porque como es una respiración en RPG la llamamos respiración diafragmática paradojal lo que tenemos que lograr en la exhalación es que el abdomen se infle esto sería así inhalamos por la nariz el esternón sube las costillas se abren exhalamos pero con tiempo y práctica va saliendo la idea es que hoy se lleven la práctica el ejercicio y que después en cualquier momento lo puedan ver el video y retomar como es este tipo de respiración traten de de palparse de llevar sus manos al esternón a las costillas al abdomen para empezar a sentir como todo se mueve y se tiene que mover en la respiración bien a ver si voy a ingresar yo ahora por un momentito a ver si estamos los dos hola laura bien se ha cortado varias veces la comunicación me parece que acabo de hacer una conexión directa con cables para que no use más el wifi y me parece que recién ahí empezó a funcionar bien así que hay partes que no han salido yo voy a ver si los puedo juntar todo y hacer un video solo bajar todo tomar a su trabajo y este pero ahí me parece que cuando yo conecté via cable no tuvimos más problemas de comunicación tal vez era eso el wifi este no sé si hay alguien más que ha podido ingresar nuevamente eso pudo haber hecho que algunas personas hayan no hayan este se hayan salido y no hayan querido volver a ingresar yo les hago una pregunta hay alguien ahí que quisiera hacer una si Graciela que tal cómo está me parece que la próxima la hacemos con cable directamente conexión directa de cable y ahí va a andar bien Daniel y y este y Walter si quieren pueden conectarse ya alguna cosita más Laura bueno hay que practicar no hay que desanimarse como digo siempre y hay que practicarlo es práctica no es fácil pero es importante empezar a poner en práctica ejercicios respiratorios ¿no? y este es muy complejo me gustó mucho los ejercicios respiratorios estuvo muy bueno me gustó también de agarrarme la escápula y llevarla hacia adelante alivio un montón alivio un montón alivio un montón despega la escápula muy bueno muy buen ejercicio este yo no sé si pueden ingresar si quieren este Daniel y yo sé que esto este problema ha sacado a mucha gente porque cuando corta y corta y corta después se va así que me voy a tratar de comprometer de menos Maricruz Márquez gracias doctora Laura Alejandra Vilches ¿qué ejercicio puedo hacer para la cervicalgia? Alejandra le puedes enviar por privado una te pueden enviar a través del Instagram la pregunta por privado y la puedes contestar después Laura ¿así ya entran en comunicación con vos? ¿sí? igualmente Alejandra te digo que este ejercicio ayuda un montón para la cervical ¿no? Ana Domínguez de casero dice que después sería bueno que te contacten para que vos tal vez puedas conversar un poquito más ¿no? aquellos que quieran ingresar a mi canal de YouTube van a encontrar una lista de reproducción de ejercicios de cervical no ahora funciona bien chicos yo creo que era el problema del wifi del wifi que desde que le conecté via cable se acabó el problema bueno que por lo menos ya está la solución para la próxima y para la próxima y este ahí ya te agregue Daniel falta ¿a quién más tiene una pregunta? recuerden recuerden suscribirse al canal de YouTube aprieten la campanita nos pueden seguir en las redes sociales a cualquiera de nosotros les vamos a pasar la información las pueden poner cuando estén en los canales en el YouTube o en el Facebook las pueden poner abajo los los Instagram de cada uno este la respiración Graciela lo vi cortado me dice Graciela que lo vio cortado la próxima ya va a salir bien me voy a tratar de comprobar ya ahora ya no encontré aparentemente cuál era el problema alguna otra preguntita por ahí tenemos gente en Facebook y gente en Instagram la aplicación que estás transmitiendo va perfecto también alguna preguntita si no vamos a ir cortando doctor recuerden bajar la guía de vida que yo tengo en YouTube y en Facebook y qué más les tenía que avisar bueno nada más por el momento bueno alguna alguna preguntita ahora la pueden hacer no se está cortando por fin ese era el problema nos 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 vemos entonces en la próxima transmisión probablemente hagamos una transmisión con Daniel y con Walter sobre algunos temas a partir del lunes eh pero Laura voy a tratar de comprometerme de armarte se perdió se perdió indefinidas veces ¿ves? yo creo que esta ya va a ser la última vez que va a salir Sergio tenés alguna preguntita me perdí casi todo se las voy a tratar de juntar me pone ahí se las voy a tratar de juntar Maricruz Márquez gracias doctor Fernando ¿cuál era el tema del otro doctor? ¿de cuál otro? Graciela es práctica falta práctica eh el video igual estuvo muy lindo si no eh fue el único problema fue que estábamos estaba usando el wifi y era mucho mucho que utilizaba y me cortaba la transmisión cuando enganché puse todo via cable solucionado el problema lo que pasa que este sistema es nuevo y aparentemente consume mucha energía listo Walter nos falta Walter por ahí vamos cortando muchachos eh gracias a todos los kinéticos y kinéticas que se prendió eh alguna cosita Daniel que quieras agregar felicidades muy lindo bien bien clara didáctica así que se vio salió muy bien independientemente de los inconvenientes técnicos se vio y salió muy bien ¿como repito hay algo que te agregarías Daniel? que yo quisiera agregar a lo a lo a lo de Laura eh bueno no sé no quiero hacer muy larga la la transmisión ¿sí? lo que yo quiero comentarle es porque yo eh a ver el el tema lo que abrió Laura un poquito es desde la óptica desde el RPG que está en relación muy bien también hago RPG es relajar el diafragma ¿sí? eh también existen patrones respiratorios que se trabajan para ampliar la capacidad respiratoria eh pero bueno no sé cómo estamos de tiempo y y no sé si 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 querés decir una una cosita breve nomás agregar nada más bueno bueno si no no hay problema vamos cortando la próxima vez bueno un gusto para todos acá los saludamos con con Jerry la próxima Walter te esperamos para que nos des alguna algún ejercicio también si Walter dale a ver si tengo el micrófono cerrado ¿ahí se escucha? si ah bien 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 no yo me había desonectado para no para no tirar tanto de la de la de la red en wifi tuya que no se te complique tanto la transmisión estaba siguiendo todo por instagram no está bien no hay problema pero la próxima vez ya no uso el wifi vamos a usar el cable bueno cortamos nos vemos hasta la próxima eh saludo a todos chau chicos chau 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 chau